En reunión de trabajo para chequear el cumplimiento de las 22 medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros con el propósito de optimizar la gestión de las agencias transitarias y los operadores de paquetería en el país, trascendió que la entrega de bultos continúa siendo un tema que genera insatisfacciones y quejas de la población. Al cierre de la primera decena del mes de junio, se contabilizan alrededor de 18.800 paquetes con más de 30 días de atraso en la distribución. En ese sentido, las mayores dificultades se concentran hoy en la agencia Transcargo. En el actual de la dirección hubo una diligencia, hubo un retroceso realmente en todo lo que habíamos organizado y lo que hemos logrado hacer, y realmente hemos tenido que intervenir nuevamente desde el punto de vista de la dirección para controlar la situación existente allí. ¿Qué pasa? Esto se ligó con un fenómeno objetivo, que fue que toda la carga planificada de entrar entre los meses de enero, febrero y marzo, entró entre finales de marzo y mediados de mayo. Y se acumuló en TCM una gran cantidad de contenedores, después, mediados de mayo, siguió arribando carga y esto realmente colapsó a la entidad. La irresponsabilidad, la falta de sensibilidad, el incumplimiento de lo establecido de una dirección, no le da consuelo al pueblo, al pueblo lo que le da consuelo es que le lleguen las cosas con el tipo de que llegan. Entonces, mírense ustedes también haciendo, ustedes tienen responsabilidad. El jefe de gobierno orientó al Ministerio de Transporte, organismo rector de la actividad, realizar un análisis profundo de las deficiencias en la cadena logística y las debilidades organizativas en el manejo y distribución de los bultos internacionales. No podemos estar satisfechos. Un alto nivel de quejas este año, 545 quejas de la población asociadas en tema de la paguetería. Son demasiadas quejas. No es justo, no es justo, que después de todo el trabajo tuvimos que realizar todo el esfuerzo de tantos colectivos para poder ponernos al día. Nosotros nos vemos el lujo de retroceder en este aspecto. Escuchar aquí que muchas de las experiencias que adquirimos, muchos de los resultados que se lograron han retrocedido en algunos casos. Es un tema que requiere un profundo análisis. Además, indicó definir una estrategia para el segundo semestre del año a partir de la revisión de los procedimientos para la recepción y entrega del equipaje no acompañado, la atención a la población y la indemnización a los destinatarios que así lo requieran. Hay que revisar el sistema de trabajo que tiene el Ministerio de Transporte y cada una de las transitarios para poder recuperar las experiencias adquiridas anteriormente, para poder reforzar y sobre todo lo asociado al control y las acciones para reducir causas y condiciones y la ocurrencia de hechos extraordinarios, de violaciones, de robos, de desvíos de recursos que tampoco es un tema resuelto. Durante el intercambio, en el que también participaron representantes de los gobiernos provinciales mediante videoconferencia, el primer ministro se interesó por el avance en la implementación de una norma jurídica para regular el funcionamiento de las transitarias y los operadores de paquetería, así como por el empleo de la modalidad de comercio electrónico para todos los servicios. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.